Es un mate verde Es un moco ¡Todos a piñarle! ¡Mira, pío de cabeza! Madre mía, tú no serás heavy Sí, tío Nada, eso Bueno, habrá que ganar la botlane Eh, ¿qué os pasa? La botlane Joder Lisbeth, la flameadora El mago, estáis en Discord Skype Estamos en Skype con todo el SIDA Qué edad está Si no hay ninguna pompa, no pasa nada Primero los flames Las pompas son los padres Las pompas no existen Eso es una fantasía Es una fantasía Una fuerza, juegas escasivo o agresivo, lo digo porque Todo depende Ahí Pero agresivo me gusta ¿Cómo te gusta a ti? Hombre, a mí me encanta ¿Te acuerdas la Annie esa que me robaba farmeo porque dice que estaba detrás porque no era accesible? Eso me encantó No sé cómo me titan No sé cómo me titan Puma Qué buena es Gol no lo voy a hacer I don't know why Puma en la cara Qué pesada es esa Está rota Esta arma Habrá que matarla Yo solo Yo solo la jugo de nada Me estampen Puma Se come todas Se come todas Que mal suena eso, por favor No, se come todas No he dicho se come todo Es eso Ya me entiendo Puede ser que se las come Cuidado AHHHHH SHIT Pero que SIDA En serio Se han subido eso para hacer más daño O que Hay que intentar Va jodida la Miss Forte Hasta que llega el 6 Nada, Karma con Miss Forte no se viene También ¿Qué tal? Manuel Agosta Hola Josué Carrera Josué Josué Uhhh Vale, vale Hostia, me quedo quieto Yo no le he dado la Puma Pensaba que iba a flashear al papa Hostia Hay que tener cuidado con el rebote ¿Qué tal? Mira, me gankean y mira como se quedan los dos No puedo mirar ahora Me gankean nada Si tuviera ult y Fiora se lo hacen Ahora, ahora, ahora Vale, nada No tengo mucho mana, solo para eso Vale, pues Ahorra Ahorra Vale, vamos a ganar Vas a ganar Vamos a ganar por el farm A Miss Forte no se de farm A ver que con Miss Forte no se ha tirado farm Ya ves No se de usar el rebote Pero buena Uhhh Yo tampoco los usar Es broma La línea piseada Ya tengo mana, eh Vale LUL Me llevo esa Podría entrar con la Q y luego la E, pero esa es que juega muy pussy. Con el escudo de Karma pues huyen fácil. Mira el fan que le saco ya. No hay problema. Hostia puta. Eh, yo ni angel amo. Cariam. Así, oh, my bad. Me calentan. Es que esa Karma pega un huevo. Alvito es un hombre. ¿Qué pasa Pepe? ¿Qué? Sí. South Africa. Madre mía. Hola Alejandro Romero. Está muy silencioso el chat hoy. Buena. Después de 19 minutos. Es que te venga Tiranosaurio. Entonces por la tarde tienes. Joder, me ha remontado el farm en... Pues porque la dejamos parmear aquí. Ahí ha comprado un pin. Bueno, lo puedes poner en otro lugar. Allí por ejemplo que no... Ahí bien estaba bot, ¿verdad? Me parece que verlo. Mira, se acaba de ca... El cangrejo. El cangrejo de top. De bot. De bot. De bot. Uy, pero es que mira lo que me ha bajado. Madre mía. Tiene 38 de AP. Pepe, ¿puedo reportarte? Sí, reportale. Bloqueale. Ah, no puedes. Que se me va a bajar también. ¿Quién? ¿Yo? No, Pepe. ¿Exhause? Nada, nada. Hostia, cuidado. No, porque no lo surgea. Tenía el rebote de la W. No moría. Por si acaso, pero bueno. Me ha quitado mucha vida la otra. Ya, haces que quita un huevo. Quita más que mi Scorpio. Y encima con la E. Jodido. No. Bueno, viene esta. Viene el tomate verde. No, no viene el tomate verde. No, no viene el tomate verde. Buena. Cuidado. No. Ya, Skoda dice. Ya, Skoda dice. Ya, Skoda. No tiene flash a mi Scorpio. Hostia, Rize. Vinde está muerto. No, tú la tienes. No. Vamos, tiene pasiva. No, que hace, que hace, que hace. Tiene pasiva, tiene pasiva. Pero dale con la Q. ¡Honde, hijo! Y no lo mata tío. Get right, boys. Ese Rize es lo más boost que he visto en mucho tiempo. Es... Le tiene al W, tío. Y falla la Q. Está quieto adelante. Oh, espera. Ha dicho, está tanqueando. Bueno, da igual, no le he meto nada. Ok. Está tan quieto que me ha dado pena. Ya sabes. Yo no tengo eso. Bueno. Vamos a matar a esta. No tiene maná. Dale, dale. Estoy aquí. Nada, se tira. Se tira. Está apolao. Creo que David se entraba. Se piro, eh. Joder, que pesada, tío. Hola. El viento. Pesada. Que eres una pesada. 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 Esto viene ulti. No. Se pega... Ya está ni una caída. Tío, ahora tiene... Sí, viene la gota. He pesado. Neon. El viento. Con el flasgo. Quiero ser el único bug aquí. Ehh. Tienes tu bug aquí. Tengo ulti inexao. Pero... Ella no tiene Flas. Ah, no. No, no. Lo anotó. No tengo mana, vale, me ha tirado el Klaus A ver si se calientan y me tiro TP, vale, si te lo revientas Muy bien, Karma Muy buena ¿Por qué me hacen babysit? Porque eres bueno, capa Eso es mentira, capísimo ¿Quieres que me hagan los fantasmitas? Sí, a mí me molan los fantasmitas Sí, a mí me molan los fantasmitas ¿Qué es este tío? Riven bot, estaba por ahí Bueno, por aquí habrá No, mi ping no No, no tengo dinero Otro, ¿no? No, no tengo dinero Tendrías que haber comprado otro, siempre No, no tengo dinero Lo que no me llegaba Oh, eres pobre No sé Like you No, mi ping La verdad que sí La verdad que sí No No Uff Ay, yo lo vi Dios No tiene ulcer a mi Yo tampoco Yo tampoco Hostia ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Muere 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 Ahora sí tengo Lo no he recibido asist What? Tuma El Rise está solo, tú ¿Y qué más que tienes 100 LP? Buah No me voy a olvidar No me voy a que tengo Están muertos Joder Estoy yendo, eh Si baiteas Tengo ulti Y W Pero ellos tienen a Victor Y Y están muertos Muertísimo Oh no Dios Esto Wow ¿Estás bien? No debí ir Fuck Fuckerino Tengo TP, eh Si pones un ward por ahí Profundito Como te gusta Profundito, ¿no? Hombre, hasta el fondo ¿Qué pasa, Marcos? Pero tu ping sigue intacto, eh Claro Aquí hay Mira la Riven Está jodiendo mucho, eh Aunque sólo lleva 17 de farm Lleva casi 10 LOL A lo mejor está bugueado, pero... Espero que sí. Yo espero que no. Y me revienta. Voy, 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 voy. No, me lo va a cortar, me lo va a cortar, hijo de puta. A ver, te lo tiro abajo, Chord. Vamos, que va a estar. Por ahí está. A ver, la voy a abrir para ti, a ver, la abrimos. Muy buena. Buena tomate. Buena tomate verde. Voy a quitar el guard. Vale, nos cargamos la torre. He metido la pompa. Eso por cortarme el TP. Sí. Buenas, chavales. No, tiranos, Aurea muere. Viene Victor. Por donde estoy yo. Por aquí, por aquí, vamos por aquí. Hostia, Riven. No, no tengo maná. Para nada. No tengo maná para nada. Oh, fuck. ¿Qué? Lo que pega. Oh, fuck. ¿Por qué soy tan malo? ¿Pero qué ha pasado ahí abajo? Ha venido cuando no teníamos mucha vida ni maná. Cuadra. Uh. Estamos suficientes. Que va, tampoco estamos tan mal en realidad. Yo no tenía maná. Ya. One escape. Vale. Voy a meter al flamer este del... Adiós. Adiós. No, la torre. Ya estoy. ¿Qué pasa, Gonorrea? Ay, hijo de puta. Míralo, ya está. Lo que pasaba contigo, pues, no estaba entre amigos. ¿Qué? No, el dragón. Yo sí me callaba, eh. Eh, ¿qué queréis? ¿Que vaya a apoyar ya o que llegue hasta aquí? ¿A apoyar? No, porque voy con retraso. ¿Qué pasa? La Lady Gitana ha subido un vídeo tuyo. Vamos, un vídeo tuyo, no. Un vídeo en el que sales tú. Y le he puesto un comentario de quién es ese... Eh, quién es el que tiene la voz de camionero tan sexy o algo así. Le he puesto a ver qué te dice. Ah, que habéis jugado con la Lady Gitana. Yo no. Sí, me está pidiendo todos los días que le haga... ¿Quién es esa? No lo sé. La verdad. No, no, te lo digo yo, que me está diciendo todos los días de jugar para... Me deja su smurf y le gano partidas. Ay, no. O sea, que eres uno de los boosted, ¿no? Sí, le estoy haciendo el boosting. Vamos a reportar a Rito, lo sabes, ¿no? De hecho, yo le reportaría. Reporta, reporta. A ver qué termina. ¡Ese está muerto! ¡Corre, pequeñín! ¡Corre, pequeñín! ¡Sí, chico! El tengo era la mal, me tengo todo el puida. Y ahí está en la mierda. No hay una Katarina en ese equipo. No tiene ulti. Me la quería pillar yo, pero no... Al final, Shanshan Lee me ha atacado. ¿Y te ha dejado? Baby. Te van a dejar. Muere ya, ostia. Yo para la siguiente estoy. Yo para la siguiente me voy. Tu hijo de puta. Yo quería jugar contigo. Eres un flamer, eh. No soy flamer, solo flamer a one. Es un normal. No estabas para nada avisada. No me jodas. ¿Pero cómo se quedas a vida? Dios. Venga, no te utilicé. Soy un flamer. Debiste meterlo antes. El que? La ulti. La ulti. Si, claro. Ya le esta flameando el puto one. Madre mía. Que error. Oye que para una vez que fallo. Te cacho una verde. ¿Has visto? Yo no flameo. Que pesada es la karma esta. Vamonos. No tengo nada. Solo tengo esto. Me voy. Ya que hay una hostil. Madre mía este rif. Me quiero ir, por favor. Uh. Uuuuy. Es que no se que peten. Es que no se que peten. Está pasando, ahí. ¿Se ha liado parda? No me voy. No les han metido vueltas. Joder, la Riven tiene 17 de farmeo. De repente tiene 100. Puto Sandy tío, mira el que se dijo Juan, juegas en la... Tú, qué pesado es, ¿eh? Vendrá la tope Ahora me vendrá la tope Nadie ha visto nada O lo digo en serio, nadie Yo sí Tú no Nadie ha visto nada, porque como no me están enfocando a mí Pues nadie ha visto nada Yo lo he visto todo Te estaba mirando justo ¿Qué dices? Te lo juro ¿Y qué he hecho? ¿Ah? No lo puedo decir, porque si no se te va la reputación Vale, vale, vale Te he hecho nada Tú has sido un caballi de Shu Tengo TP, si alguno me pone un ward y me grita como una nena cuando me necesite No tengo ward Pues no Tiene... Tiene ward Bueno No, la tengo Tómalo Oh jeez Oh, Riven Qué sorpresa, ¿no? Vamos a empujar aquí Tendrías que haberte estado un poco que me... Qué sorpresa No hacemos presión, así aprovechábamos el espíritu Pero... No sé por aprovechar... No tengo cansación Tiene... Tiene... Tienen... A por Víctor, ¿vale? No... Vale, no... Tiene... Que... Tiene... Yo estaba incluyendo que voy por otro lado Tiene... te voy. Racista, madre mía. Tú, 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 pero... Ah, no, que no te maté. Sí, hablando de racista y machismo, ese eres tú, Gona. ¿Pero qué dices? Ala, ya me está dejando alguna mierda. Tío, todos lo saben, todos que ven los streams lo saben. Y cuenta la leyenda que si dices tres veces manco Gona, pues... ¿Qué es? Te sale en la pantalla un puñetazo. Ay, sí, pero no. Yo sí te he visto chiquillas, dices. Hay mucha gente en el hospital que lo compre. No, por Dios, Gona, no. Me está ofendiendo. Puta lince, mierda. Manco con abanco, con abanco. Lo tienes que decir en alto y frente a un espejo, Lisbeth. Y seguramente aparezca un puñetazo. Y si saldrás viable. Cuidado, cuidado, eh. Te va a ir mi fortune, creo. Hostia puta, os vais a cagar en Halloween. Voy a aparecer en la casa, en la casa de One. Y voy a reventar. Voy. Voy. LOL, LOL. Comeme los cojones, Lisbeth. Sigo creyendo que es un tío con voz de pita. Se están bajando todos. Eres una llorona, son muertos. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, vamos. Esta tía está muy loca. LOL. Ahí va, os hacen, os hacen. Hostia, que... Dos leopardas, en realidad. De verdad te lo digo, eh. O sea, ¿qué? Toma. Te vi flashear, pero... He estado muy lento. No sé, ¿para qué queremos un carry que vaya 10-5 si nos hace una mierda? Si nos hace una mierda. Un manco de mierda. Pues lo típico cuando pasas, wow. Claro. No, te queremos. Te queremos. Te queremos. Iba a decir te quiero, pero iba a sonar muy mal. Si te quiero, sí. Oh, 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 no, no, no. Dios, oh, oh, Riste, qué bueno eres. Sí, quédate allí donde es. Pero... LOL. LOL. Nooo. Nooo. Se lo ha hecho. El pobre Hiper ha perdido la promo. Otra vez. Joder. Creo, no lo sé. Ah, no, 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 no. Está con una perdida, le quedan otros dos. Y ahora está Juan. Vamos al break, Juan. Bueno, vamos. Vamos, 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 yo voy, yo voy. Voy, 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 voy. Vamos. Vale. Por una vez que podéis disfrutar de mi presencia en esta partida. ¿Tú quién eres, Cotter? Fiora. Fiora. Por una vez que está aquí abajo. El autista de top. El autista de top, ya ves. El autista de top, ya ves. Sí. Levanto a la top 4 personas. A 3. A 2. Dios ayudo. Ya está. Ah, con un ward nos ayuda. Hablo, museo. A ver, misión. A mí, ¿signé? Aquí hay un bloque. Eh, eh, voy, 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 voy. Voy a por el Víctor. Oh, hostia, vamos. Ahí. Perdón, perdón. A mí. Voy, 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 voy. Vamos a pagar en arriba en el dedo. Joder, tío. No tiene ulti. Hagaslo todo conmigo. Escúchame. Hola. Yo te vengo. Bueno. ¿Te han hecho el blue? Sí. Vamos, tío. Este es un cucho de la vida. Lolita sea. Tío, ¿de qué? Mira. Toma. Toma. Vámonos. ¿Y ese try hardeo? Ya lo mata tú. Porque puedo. Jajaja. What the fuck? ¿No lo ves? Estoy sano. Y salvo. Y sanísimo. Impresionante. Estás salvo, pero sano poco. Para poder bailar. ¿Bailar? Bueno, eh... ¿Queréis que vaya a defenderla todo? Sí. Sí, que alguien vaya alto. Estoy Nami, eh. Nami... Superbusador. Yo defendo. Y su fira. ¿Lol? ¿Qué te pasa por el chino que me vaya alto? No sé, ¿me ha hecho predico o ha sido pura chorra? ¡Ooohh Rit! Toma. Aquí. Otro inhibidor. Bueno, iros. Tiros, tiros. ¡Gol! El pack se ha pasado de frenada. Oye, oye. Mira, ¿a qué le estoy haciendo a este pobre hombre? Este hombre lo estuvo por tanto. Este es mi fail. Casi me lo cargo Por que a mi? Hola manel que pasa? Como que no tiene vida? Ya voy ya voy Por favor cagatelo Y no me llevas Hasta golpe la pelea eh Le vas a dar con la Q Si Pero me metio un martillazo y se fue a la puta Y si si Er auto Los Lore Minhasuo ha comentado así Se haـ sido en MinYasuo Yo no quiero que me siga un MinYasuo Se vuelkan flameada a todos los tedios Yo he subido un video de mierda, tío, para... ¡Me llevo asistencia! No sé cómo. Tú, la pava esta, tío, la... Madre mía. ¿Qué pasa? No, no hablo de ti, no hablo de ti. Aquí los chavales, ya voy. ¿Qué hace, moco este? ¡Fete de ahí! Necesito resistencia mágica. Tengo el Solari. Me revienta. Pero siempre vas solo. Ya, pero no me sirve Solari. Necesito más. Pero, a ver, acércate a mí. Es que joder, nadie se acerca a mí. ¿Qué he hecho? ¿Doy sida o qué? Es que joder. Es que a Luciana le gusta el sushi. ¿Qué pasa, Carlos Chamorro? Cuando juegas con One Strike, LOL. Madre mía, ponen que he jugado con One Strike, LOL, y no con Cotter. ¿Esto qué es? ¿Quién? Joder, a Cali, o a la FK. O sea, tú. La verdad que no sé cómo te llamo. Pero, ¿dónde? ¿Dónde la ha puesto? En Insta, la historia. Ah. Jajaja. Jajaja. No sé cómo llamarla. ¿Cómo te llamo? A Cali o la chicas un amigo. Raquel, ¿cómo te hubiera ganas? Raquel. ¿Cómo me quiero salvar de aquí? Yo estoy muy infravalorado, Gona. Ya. Yo también, en realidad. Somos los que hemos carrileado a One hacia los 2000 subs en YouTube. Porque si no la gente... ¿A quién? ¿Quién cojones se mete a ver un stream de One jugando solo? Se meten a verme a mí insultando a la gente. Seguro. O sea, ¿es verdad o no? Y peleando con haters. Y ya está. Eso es lo que mola, tío. El salsero puro y duro. Claro que sí. ¡Hostia! Han matado al sushi. Vamos a ver a Menjasuo. Han matado al sushi y al moco. O sea... Ha sido culpa mía, en verdad. Vaya equipo de mierda. Un sushi, un moco, un negro. Madre mía. ¿Una francesa? ¿Una francesa? Y un pitufo. Gona la mete... ¿La mete? ¿Eh? ¿Qué dices, Manel? Gona la mete, ese gente. A ver... Ah, la cuña. La gente se mete... Es que lo he puesto al revés. Si es a Riven, se flipa un poquito, bastante, ¿no? Habrá que... No, no, si es que me he metido hasta aquí para matar al Jace. Así que es cosa mía. Bajarle los... Las orejas de... Conejo. Vamos a por esa cerda. ¡Uuuh! ¡Oh, una ola! ¡Oh, una ola! En tu vida. Pero que no corres de mí. ¡Qué puta mía! ¡Qué grado, lo digo, eh! ¿Qué pasa? Zonear. Vamos a por el grado. Zonear huyendo de Nam. Sí, sí, sí. Ya te he dicho que a Lucian le ha dicho el chiste. Quiero saber si está. A Lucian le va más los nubes. Claro. Los nubes de pollo, las hamburguesas. Le va el pollito, eh. A los negros de verdad. Les gusta el pollo frito. Le gusta más el afil. La afil a la nada. Adiós, miga. Es lo que pasa por eso. A ver, a ver, a ver. Se siente a ver la pena que da. Lucian murió. Madre mía, Manuel, tío. ¡Oh! ¡Pap! ¡Pap! Es Gona, la gente se mete. No la mete se siente. Cuando Riven te quita toda la vida en 0,5 segundos. Sí, pues le ha esquivado la puta ulti. Puto que esa, tío. Dice, se meten para oírme robotizado y punto. ¡Ja, ja, 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 ja! Es un banerismo de Erexia. Y luego bullying a mí, tú. ¿Pero esto qué es? ¿Qué me pingueas? ¿Y quién coño me está pingueando? Sí, 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 sí. ¡Cállate vos, Manuel! ¡Oye! Bullying a Gona. ¿Cómo se llama estas cosas? Es que, a ver. Todos sabemos que Gona está en Platino 1 porque le han boosteado. Porque le he boosteado yo con Veigar. Sí. Pero sí es una puta basura. Oye, ¿puedes bajar ahí en abajo? Pues yo te estaba pingueando. Holy fuck. Pero qué manía, pues ir a por mí. Pero yo qué te he hecho. O sea, hija de Dios. Hay tres en top, ¿eh? Si queréis tirar algo. Estos dos están solos. Están solos. Están solos. Pero ¿por qué? ¿Por qué no haces nada? Se han echado pesado frito. De unido. Se han echado a la plancha. Y se salva. Es que hay también. Ya está, hice. Ya había tres en top. La tía mete mucho. El Hiper ha perdido la promo ahora, sí. Joder. Qué sorpresa. Sí, sí. Por los booste. El con Veigar 12-9. Y le toca un... Un botlane autista y un top autista, como siempre. Sí. Por lo que se ve, una botlane que no lo ha hecho mal, pero ha estado solo en bot. Un jungla que ha quedado 6-10-11. Y ellos tenían a Vayne, Riven, Zac y Carthel. Mira, aquí viene aquí. Tengo TP, tengo TP. Sí, sí, sí. No, joder. Es que ¿por qué he ido allí? Ahora saben que vamos a hacernos el balón. No, no. No. Me dejo ver por bot y cuando me vengan voy. Si no, van antes. Si van antes. Mira, ahí va Jace. Estoy intentando ir. Pero lo tiramos. Lo he matado. Riven está muerto, vale. Voy a gastar de Shushi. Oh. Me ha hecho pesa que me caí en Skype ahora. Vale, vale. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. Cuando juegue con Ari, ¿qué me llamarás? ¿Zorra o qué? Hola. Por ejemplo. ¡Zorra! Es que a ver si... Lo ha dicho ella, lo ha dicho ella. Cuando juegue Ari, ¡Zorra! Ya está. Zorra. Cuando juegue Katarina, Nunchan. ¿Dónde está mi Alecán? ¡Oh! ¡Nunchan! Chaval. Es que el otro día, la última partida que jugué con ella, flameó. Pero exagerado, ¿eh? ¿Aye ya o qué? Era yo, pero en chica. ¿En serio? Te lo juro. ¡Flameó! ¡Más que Lisbeth! Más que Lisbeth. ¡No! ¡No va a ir a por mí! ¡Me he tirado todo lo posible! O sea, no te me puedes quejar. No sé, pero es la maldita Riven, ¿eh? Porque este hombre no... ¡Oh, vale! Es que este hombre no hace nada, dice. Es que nos hemos tirado bajo Thor. No sé lo que ha hecho el Moco ahí. El Moco ha diseado aquí y ya todos los hemos flipado. ¡Vamos! O sea, por la bronza, yo me acuerdo. ¡Ay, genial! Encima la Karma es super tanque esa, ¿eh? Pero si la Karma la he reventado. Si se ha ido a base en cuanto le he tocado. ¿Te has visto la vida que tiene? Mira la... Bueno, ya voy full build. Vamos a reventar a este... Ya me voy a hacer un intento defensivo. Yo me voy a hacer... Estoy yendo a huelva. Toma, ya me siento menos flamer. ¿Por qué? Una de la chupa de rodillas, dice. ¿En serio vamos a perder los inhibidores? No lo permitas, Shushi. ¡Joder! No puedo, tío. Sí, yo me tiro. Había estado ahí. ¡Ey! ¡Meow! Vamos a por ellos. ¡No lo permitas! ¡Tira ulti, rice! ¡Me paso el juego, chavones! ¡Me paso el juego! ¿Dónde está mi mica? ¡Joder! ¿Pero cómo corres tanto, tío? Porque soy un negro. ¡Estia! ¡Sain Bolt! ¡Yo paso! ¡Que me paso el juego! ¡Pero ven aquí! ¡Joder, tío! ¿Dónde está el Victor? ¿Cómo no nos lo haya liado? ¡Misfortune está muerto! ¡Mira, mira! ¡Lol! ¡Es mi ted, bitch! Ya está. No me hago nada. ¿Qué tal, YouTube? ¡Es una prank, bro! ¡Ya voy full build! ¡Qué cojones hago! ¡Oye, esto es como alguien! ¿En serio? ¡No tenía vida ya! ¿What? ¡Tú, vamos a defender, ¿no? ¡No me feas! ¡Qué va! ¡Defender es para Kuzzi! ¡Adiós! ¡Es a River! ¡Adiós, One! ¡Ya viene! ¡Con placer! ¡Con placer, amigo! ¡Oh! 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 ¡Mira, te va por detrás! ¡Ahora te he tirado la ulti y lloras! ¡Nada, ya me la ha tirado! ¡Usted es vivir! ¿Te tengo que salir de aquí? ¡Oh, hostia puta! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Es que, ¿por qué no te has ido? ¡Ah! ¡Que quería matar a... ¡Flaméale! ¡Flaméale! ¡Flaméale, tío! ¡Pero es que mírale, tío! ¡O sea, se queda ahí! ¡Se queda ahí en plan de a ver si puedo... ¡Flaméale, pero flameale! ¡Me encanta! ¡El puto One es la polla! ¡Le tira una E ahí pa'lante y luego ya corre! ¡Calla, pendejo! ¡No! ¡Pero es que se queda en plan de a ver como una Katarina poca, veis a ver si puedo ratear! ¡Muy Dios mío! Katarina, siempre es Katarina ¡Eh, el Drake! ¡Ese Drake es mío! ¡Y polo! ¿Cuánto mete mi ulti? ¡315! ¡La mete una mierda, tío! ¡Pues una puta mierda, básicamente! ¡A ver, eres un Nami! ¡Guard, porfa! ¡Oh, ya está, nada! ¡Sí, ahí va el Ward! ¡Joder, qué velocidad de hacerse un Drake, tío! Pretender meter con Namius, como pretender no meter con Veigar Strike, luego Sobs contra Sobs Vale, si hay gente Yo creo que hay gente ahora, para hacer un salto contra sal Mira, te digo yo, el que es hasta... Asecharé de menos Sergio González Alguien viene, hay gorditos ¿A qué? A mí no me gustan los gorditos Pero son niños gorditos A mí me gustan los gorditos Kawaii de shoes, con alas y todo Kawaii de qué? Kawaii de shoes Y de un más raro Uy, casi me lo lleva Uy, casi me lo lleva Yo mamá, no, no estoy intentando hablar la punta A ver... Pues a mí que me cuentas, tío Yo es que no soy fan de anime y cosas raras Yo sí Vente, vente Pues nada, te vas a Barcelona también Bueno, Barcelona, no Te vas a... Te vas a venir al salón Barcelona, no, porque ya vives allí Voy a ir No, no, no vayas, loca No, me he asustado Kawaii vive allí, eh Claro que voy a ir al salón del manga Ah, pues yo también voy Vente conmigo Cuando quieras te da mandanga O sea, va al salón del manga O sea, el daño que tiene aquí ¿Cuánto dura el rey? Que haces el otro Oh, zap Uah, no tengo ulti Bueno, el top está un poquito pushado Un poquito Lo que he podido Luego ya habéis empezado a gritar como unas nenas Y tengo que venir Me he asustado, ¿vale? Me voy a hacer un ZZ Hay un ping aquí Oh Cuidado con Riven Que está guardeado aquí Si Si podemos esperar a la pinfe Y a que tenga 700 más de oro Dejo un feta-feta aquí Y al menos nos quitamos eso de en medio Joder, no tengo mucha vida Yo voy a comprar un ZZ Ya me lo hago yo, Dac No, si... Yo me lo hago yo también Y luego lo ven, ¿no? Corre, sushi Porque soy un puto sushi zzzzzzzz A mi si lo has dicho tú Mierda, no tengo No es la skin del sushi Que es de color rosa Y blanco Esto es una... Esto es un sushi azul O sea, el sushi no es azul A no ser que le pongas... Esa nenda nasha No tengo wards eh, ni fantasmita. Le quedan 30 segundos. Ya, preparamelo. Una trap. De momento no hay nada aquí. Pero yo no quiero ser la frontline, que pase el moco. Es que si no lo puedo proteger a Mika. Si no. No está guardeado por aquí. No está guardeado. En 15 tengo TP. Pues yo, ve a top. Digo, ve a bot. Oh, Riven. Riven, vamos, vamos, vamos. Riven está abajo. ¿Qué hace el moco? Tira. Se han ponido un guardo o algo. Pero no entiendo lo que están haciendo. ¿Pero por qué le están siguiendo? Joder, colega. Joder macho. Te dicen en el stream, y un... Raquel que tiene despozca guay. Ay, thank you so much. Corre. Joder, que asco. Corre. Tengo exhaust, eh. Y ulti. Pero si corre santo no te llevo. Bueno, igual. Te he bajado lo suficiente. Voy a matar esa Riven. Vamos a ver la partida. Os pasáis el juego gracias a mi sacrificio. Ahí está la guarda de espacio. Que mal me he caído. Tengo Solari. Lo que no tengo es mi caos. No, no, no. La ulti. Go, go, go. Yo me tanqué la torre. ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda vivo? Ay, no, no. Está Riven. Está Riven a esto, esto. Tirao, sí. Inip, inip, inip. Vamos a medio. Lo, él se ha tirado la ulti de buenas. Vaya grito. ¿Verdad que moría? No, no, no. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. No. Dios. Adiós. Uh. Corre Sushi. Corre. Me tiro el culo. Pero ya está. Adiós partido. Que no, que no. Que esto se gana. Tú confía en Sushi. Y Sushi de la morir. No, no. No. Uff. No. Uff. 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 Putos fantasma. Esa. Izzuzón. Uzzz. Se puede hacer el masho, pero no creo que quieran terminar. Uff. ¡Hola! ¡Despista! No vayas a hacer el nimitón. Para parar los minions y ya esta A por mi, a por mi Inhibidor no, venid a por mi Eso es, eso es chavales Buena, buena, buena A por mi Son como, son como puros minions Son como minions, sabes Me encanta chicos Me encanta chicos Inhibidor no Eso es caca Caca, me voy a comer un poquito Uy, que buena, buena Son retrasados Te pongo un petazeta Y no se dan cuenta Y lo dejan Ahora si que van a eso Chaval Madre tira tío Hostia, se ha liado parda Hay que ser retrasado Lo único que ahora se hace en varón, no? Bueno yo mas no podia hacer Ya Wan, que haces con el zz Ah vale que es ultima Osea que tienes full will Quítate las botas Y te haces reduccion de enfriamiento pero Ya puedo irme, pero ya Y yo digo que es una señal El petazeta me llega al mismo tiempo que el tp Solo digo eso Nooo Nooo Necesito resistencia mágica El victor me ha matado y una q Pues hazte un fauces, quítate las botas Si, una mortis Tengo solaris, pero aun asi le peta Ya Puto victor 186 que va ¿Quién iba a medio? El Giri Un Giri Que va a 4 Uff Nada, si voy a fugir No se da miedo Esto te saco farmeo Bueno bueno pues nooo Pero yo te saco kills Uff Normal eres en la de Karrick Yo soy una Fior haciendo split Pues que me sigue bien Cuidado Riven está aquí Madre mia Tentando hacer cosas malas A ver cositas malas En realidad es super iso dar esta partida Go Riven 1v1 Si 1v1 Quienes el ZZ ya para poner al top Seria guay para ir al top ¿ fifteen? Vamos a ir al top Que estan los dos dungeons destruidos ¿Y por qué no pones ZZ antes? Mira, hay otro ZZ. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Me hago otro ZZ? Sí, molaría. Y es más, en vez de hacerte el Solari, te haces los... ¡Au! La banderita. Pero, era bastante curioso, porque no tenían guardeado. No tenían guardeado, pero y se le malo igual con 5. Están viendo el stream. ¡Dios! Habrá que ir a bots. Hostia, aquí coño, vamos allí, a terminar. ¿No? ¿O defendemos? Venga, va. Yo creo que termineis vosotros, eh. Bueno, no, no, no. Si tiene el varón. No, terminé yo. No, es ZZ. Ha vaqueado uno, eh. Sois dos para tres. La gran cosa. Es lo que da que era con la puntita. Ya. La puntita solo, senpai. Oh my goodness. Oye, 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 que... que me... que me viene el hanbo. Por favor, hay que pegarme. Oh. Es que me he cargado este camionazo. Corre, Nika. Vamos. Llegas con la ulti? No. No, no tengo tanta para nada. No, no, no. No, no. Sale el Drake en nada. Almenos el Drake hay que hacérselo. Voy a hacerme el ZZ. Tengo demasiado dinero, no sé que comprarme ya. ZZ y lo vuelves a vender. Keep moving on. Yo. Ups. Bueno, vengo. Vale. Veníos aquí, que sale el Drake. Uy, estaba plantando un pedazo. Ah, mierda, cabrón. He plantado mal, el mío. El poder es que por qué lo plantas ahí, tío. Tu-ta-ru. ¿Venís o qué? Si, si, si. Joder, cuantos animes estás visto tú. Víctor estás muerto, eh. Víctor estás muerto, eh. Vamos, corre, Fiora. Yo me hago eso. Cada 6. O sea, ese hombre es un poco tonto, ¿no? Por no decir tonto. Pero es que, joder. Lo he visto. Lo he visto. Si, si. Es que me flamean. Oye, me está pegando el Drake y no me da la gana. Joder, tú, tú, que van. Ahí compré una lana. Guau, tío. Tengo... Tengo... Tu, tu, que tengo fardita detrás. Oye, venidos aquí. Ok, es terminar ya. No. ¿Qué ha? Oye, venidos aquí. ¿Qué ha? ¿Qué ha? Hijo puta. Vale, ya está, se vengan, por fin. La Riga triple. Venga, Saúl, te apuntas al subs contra subs. Yo me voy con Fiora, al menos no se muere. Yo quiero con Dragona, dice el manel. Vení, vení, que me tanquea la torre, va. Y si se muere... No, no, eso no va a salir bien. Nada, hay que defender. Vamos al Drake, tú Fiora, vente, corre. Tú Fiora, sobre todo con respeto. Tú Fiora, sencilla te lo digo kawaii, bicho. Invítame, soy el main Urgor. Lo que no sabes cómo hacemos hoy, ¿todo support? O... Ticks normales. No sé si no lo hacemos a tiempo. Tú confía. Viene River. Si viene el Moco, a lo mejor podemos hacer algo, pero el Moco... No, sí, sí, Rai le bajo bastante. Bien, la 6. Rápido. ¡Corre! 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 ¡Corre, plátano! ¡Corre, flanagan! ¡Corre! 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 No te lo digo, eh. Porque es boosted. Pero es que luego se queja de que el Shushi no sé qué, que el Shushi no sé cuánto y que el Shushi, Shushi. Shushi, Shushi. ¡Vamos, vamos! Tengo TP, tengo TP. Tengo TP. ¡Tengo TP! ¡Tengo TP! ¡Me tiro TP! Dime que intenso. ¡Oh! ¡El escudo! ¡Hijoputa! Estaban todos super... Dispers. Coño, no me sale la palabra. Dispers. Dispersados. Dispersados. Me sonaba raro, tío. No, dispersos también. Me duele el culo. Barón, barón. ¿Qué cojones allí? Uh, seguro que es. Barón. ¿Dónde cojones vais? If you know what it means, senpai. ¡Oh! Dale allí, matad a esa River. Bien. Bien. ¡Bien! Ya está. Ya está la partida. ¡Ataquete! ¡Nos vaya a ultim! No hables de Susi que está pelado delante. ¿Qué cojones? Vale, ya está. ¡Kichi! Ah, 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 ah. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Madre mía, cómo se resistan conmigo. ¡Oh! ¡Moderada! El Victor, tío. El Victor tiene normal, macho. Madre mía, soy el baileo por excelencia. ¡Vamooos! ¡Vamooos! Buena chico Me duele la espalda del carrito Sí, será No, me duele la espalda Está sin entrar Bueno, bueno ¿Pero por qué tú tienes una S? Esto es súper injusto Claro, porque mira mi daño Que si da Me duele la espalda de la espalda ¡Lol!